Estamos con Claudio Yopo, director de deporte del municipio. Bueno, Claudio, se viene una jornada de rally. Hacía mucho tiempo que Junín no tenía esta posibilidad. Desde el municipio, en conjunto con Luis Chami, de la Secretaría General, están trabajando junto a José Gianazzi, que va a ser piloto y que está en la organización de esto. Bueno, me parece que es algo importante para la ciudad, después de mucho tiempo, recuperar esto. Sí, la verdad que sí. La verdad que estamos muy contentos. Más que nada para ellos, para José, para todos los muchachos que son fierreros, que corren rally. Bueno, hacía mucho tiempo que no había. Y bueno, este es el trabajo en conjunto que hace el gobierno de Junín, el Intendente Petreca, con todas las instituciones. Y acá nos pusimos con Luis Chami, Secretario General, desde el primer momento, acompañándolos, trabajando. Y bueno, esto va tomando, cada vez estamos más cerca de la fecha, que va a ser 4, 5 y 6, el otro fin de semana. Bueno, ahora van a dar detalles del recorrido y un poco de eso. Pero la verdad que estamos muy contentos de poder llevar a cabo y acompañar como gobierno este evento deportivo que va a ser muy lindo y muy trascendente para la ciudad de Junín. Muy bien. Luis, bueno, obviamente toda la organización, es importante que le esté la seguridad, la infraestructura, bueno, trabajando en todo ello. Sí, es algo que, bueno, nos encargó el Intendente, apenas asumí, ya antes habíamos estado hablando y yo había hablado con José Lo de poder recuperar una fecha del rally, que para los juninenses es importante, para la zona. Y bueno, nos pusimos a trabajar con José Lo y el equipo que él tiene de gente conocida, llegada Los Fierreros, que normalmente se lo llaman, ¿no? Y estamos hoy en esto dándole una impronta muy linda para la ciudad, en el cual hay un proyecto muy bueno de ejecución de este evento, y que lo vamos a llevar adelante y que, bueno, esperemos que la gente concurra y que sea un punto de partida y que podamos el año que viene estar nuevamente organizando esto, ¿no? Y que todo salga bien. Somos, después de tantos años, nuevo en esto, en la organización, que todo salga bien. Y siempre es importante para la ciudad, ¿no? Porque esto también tracciona turistas y la gente gasta aquí y queda para el comerciante de Junín. Sí, el movimiento de gente que viene es importantísimo, el consumo en todo, ¿no? En combustible, en hotelería, ya está todo agotado. Y, bueno, gracias a Dios lo pudimos recuperar a la buena predisposición de la federación y que nos puso todo para que esto salga bien. Y, bueno, y a José, que está prácticamente sin dormir, porque para él también un desafío como piloto y como un poco responsable, ¿no?, de esto. Así que, bueno, esperemos que la gente se vuelva a reunir como fue hace muchísimos años y que recuperemos esto para siempre en Junín, ¿no? Muy bien. José, bueno, primero, felicitaciones. Imagino la alegría y las expectativas que debe haber con respecto a esto, ¿no? Sí, la verdad que es un sueño. Esto surgió allá por septiembre en una charla con Luis y automáticamente me dijo que sí. La buena predisposición que quiero agradecer a todos las áreas del municipio, desde el Intendente Petreca hasta, no sé, hasta el maquinista que trabajó con las máquinas viales, que la verdad que no tengo palabra de agradecimiento. Por otro lado, es un gran homenaje a quien fue mi navegante por toda la vida, que murió lamentablemente el año pasado de COVID, por eso el rally se va a llamar homenaje a José Alberto Oliverio. Y, bueno, y agradecer a toda la gente que está colaborando, desde la federación, como dijo Luis, hasta la gente del municipio. Es un sueño, es una categoría, junto con el Nacional, las dos más importantes de rally. Es la forma de traer el automovilismo nuevamente a Junín, ya que lamentablemente es un deporte que no lo tenemos. Queremos crear la conciencia en el juninense otra vez de lo que es el automovilismo, de lo que es el rally. Es un evento gratuito, de entrada libre. Le pedimos a los ciudadanos que, por favor, respeten la seguridad, que va a estar todo señalizado. Se está trabajando muchísimo. Es el puntapié, como dijo Luis, para que esto todos los años podamos tenerlo y porque hay un interés también de la federación, porque Junín es casi cabecera de lo que es el rally federal, ¿no? Así que estamos muy contentos. ¿Pues el lugar? Vamos a comentar a la gente dónde va a ser el lugar. El lugar, el parque de asistencia va a ser en el Comprejo San Martín. Bien. Después se va a hacer una alargada simbónica en la Fontana del Milenium, donde va a estar la reunión de piloto, la presentación de lo que es oficialmente el rally. Los autos van a poder interactuar, los pilotos, los autos con el público, que eso es lo bueno que tiene el rally. No hay un box donde no se puede entrar. ¿Están todos juntos? Están todos juntos, se puede entrar. En el parque de asistencia se puede entrar. Es libre también, no hay problema. Siempre respetando los lugares para que, por un tema de seguridad, los autos van muy fuertes. Entonces les pedimos al público que, por favor, respeten. Pero después es libre, se pueden disfrutar un evento único. Realmente es un evento único. Así que, bueno, de ahí vamos a lo que es la asistencia y después va a haber tres prines. Uno que se va a hacer por la zona de esa forcada, otro que se va a hacer por la zona de, como es, de lo que es la ruta 46 entre Baigorrita y Morse. Y, por último, en el parque Borchex, tanto el día viernes como sábado como domingo. Así que el juniense que por ahí no quiera irse hasta el campo... Tiene la posibilidad acá cerca. Lo tiene acá cerca. Son dos cosas distintas. Acá se va a ir más, digamos, es mucho más trabado. No se desarrolla tanta velocidad porque no queremos eso tampoco. Si vienen van a ir a fondo, pero es muy trabado. En cambio, en el campo ya se desarrolla mucha velocidad porque son rectas más largas.